Llamamos Kiki en Equilibrio, un videojuego de estimulación cognitiva, que está creado para desarrollar habilidades en niños con y sin dificultades, o sea, lo pueden usar chicos pequeños entre 4 y 9 años, estamos en etapa de experimentación con un equipo científico, pero quería un poquito para que puedan entender a qué apuntamos en relación a los videojuegos, y tomando diferentes autores, porque bueno, la tecnología, el desarrollo de las herramientas digitales ha sido una disciplina que no hace muchos años que está en vigencia en relación a lo que es el fundamento científico, con la investigación científica, pero hay investigadores que hace un tiempo empezaron a demostrar que los videojuegos tienen efectos interesantes en lo que es el desarrollo cognitivo. Esos efectos se pueden medir, se pueden evaluar en laboratorios, y es un poco lo que estamos haciendo con Kiki en Equilibrio. Tenemos autores como Daphne Babelier, como Celia Hoden, que han experimentado sobre estas cuestiones que tienen que ver con los sesgos, los sesgos cognitivos que aparecen cuando tomamos decisiones durante un juego, que es lo que nuestros chicos de hoy tienen realmente a flor de piel, está al alcance de sus manos y es algo que los motiva muchísimo, y en los estudios que estas profesionales han hecho, demostraron que hay un proceso de aprendizaje acumulativo en la información que perciben cuando juegan en las narrativas de los juegos a nivel virtual. Y retomando también especialistas en educación, que también hablaron de las modalidades de pensamiento, entendemos que en esta nueva realidad, que es la realidad virtual, la de los videojuegos, la de la tecnología, existe también una analogía con lo que es el pensamiento, el tipo de pensamiento que se desarrolla en la vida real. Los chicos en la vida real, las personas en la vida real, trabajamos con un pensamiento más pragmático, y en el videojuego desarrollamos un sentido de realidad que podemos manejar a nivel virtual, pero que en esa narrativa se puede relacionar y se puede practicar lo que se hace en la vida real. Por supuesto, siempre de una manera positiva, ¿no?